Claro, premio al público en San Sebastián y tiene que ir a Londres y a otros países más. Bueno, pasamos a otro actor que prácticamente lo estamos de a poquito adoptando como argentino, que es Benjamín Vicuña, ustedes saben que es chileno y vive en nuestro país, tiene a sus hijos, sus cinco hijos. Sí, con Pampa y con China. La China. Yo me perdería con cinco hijos, ya con una. No, la estrategia de armar el fin de semana. Estamos chiquitos, todos los bebés. La estrategia de armar la semana, bueno, lo llevas, lo venís a buscar. Es una estrategia de verdad. De dos madres diferentes, encima de dos madres diferentes. Y que hay palitos entre ellos. Perdón, y que viven a 80 kilómetros de distancia, porque la China está en Pilar y Pampita está acá en Figueroa Alcorta, digamos. No deslamos. No hablemos. Bueno, nos vamos a escucharlo a Benjamín, que es un año movilizante, perdió a su padre, así que va y viene a Chile. Vamos a escucharlo. Benjamín, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí trabajando. Vinimos a laburar después del teatro. Feliz con el método Gronholm y también con esta reactivación de laburo para todos y todas. Bueno, con todo lo que te pasó este año, digo, todo lo de tu padre, ¿cómo estás? Atravesaste bastantes cosas negativas. Por dentro de todo, la familia me imagino que te ayudó a salir adelante en este momento difícil. Sí, son momentos de la vida que hay que efectivamente transitarlos, vivirlos. Y sí, lo que vos decís, el trabajo, la familia son fundamentales. He estado viajando todas las semanas a Chile, llevo ya como seis semanas seguidas viajando de lunes a miércoles, me vengo al teatro y eso ha estado bueno porque efectivamente se pasa con qué se debe pasar que con la familia. Está bien, ahí le di un poquitito que, si bien sos chileno, es como que tenés segunda patria esa Argentina. Hace un poquito de folclore ahora que se ve en el Mundial. Ya sé que es un golpe bajo, pero quería preguntarte, ¿vas a hinchar por Argentina en algún partido? Ay, yo sabía que me iban a preguntar. Fue toda una emboscada, me invitaron al evento, ¿o para esto? No, sí, obvio que sí, obvio que voy por la Argentina. Tengo seis hijos, algunos nacidos en Chile, por eso que hubo el error de número. ¿Qué pasa ahí con los que nacieron en Chile? Son de... Son las linchas por Argentina, bueno, no son, no son. Y está bien, son todos muy futboleros, somos muy futboleros y la verdad que estoy emocionado, me encanta, es una fiesta espectacular, mundial, así que esperar que Argentina salga campeón, estoy seguro, que tiene, iba a decir, tenemos, uy, ahí me van a matar, que tienen chance. Vos también, sos parte de acá. Ah, qué generoso. En serio, la verdad, pará, ¿vas a ir al Mundial? No, 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 laburo, tengo teatro hasta fines de noviembre y luego firmo una película, así que no hay ninguna posibilidad. Está bien, ¿qué nos puede decir, cambiando un poquito el tema del teatro, que viste que había un par de rumores en la prensa, como que no se llevaban tan bien, si bien hacía poco que había arrancado ese grupo, ¿qué nos puede decir ahora? Ya como que se afianzaron, está todo perfecto. No, 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 yo lo dije en un momento para aclarar, de hecho fue mi lugar, mi refugio, en un momento difícil de la vida, quizás lo que se, no sé, quiero justificar el rumrum, el rumor al pedo, pero efectivamente no salimos a comer, no hay joda, porque estaba atravesando un momento muy difícil y estaba concentrado en ese momento y en laburar, punto. Pero sinceramente se portaron muy bien y estamos muy contentos con un exitazo, somos, no sé, de las tres, cuatro horas más vistas de Corrientes y agradecer el público y la gente que está bancando. La última que te hago, vamos un poco a la personal, contéstame lo que quieras, finalmente terminaste tu relación, una relación que no duró mucho. Mira, de eso de verdad que no... Yo pregunto vos, contéstame lo que quieras. No, por eso, prefiero no hablar, está todo más que bien y prefiero dejarlo así, porque la verdad que está todo impecable. Con caro buena onda, siempre te hablan. Siempre, familia. Bueno, muy bien, punto final a un noviazgo, así se debe hacer. Yo les dije que no le iba a durar. De novio, te va bien, seis, siete meses, no te va bien, cada uno sigue su camino. También lo que se dice, y uno quizás por el círculo íntimo más de Benjamín, es que él le costó la relación con la China, él quedó muy enganchado, hay que decirlo, es ella la que toma la decisión de separarse firmemente, él inicia la relación con, obviamente, ella para poder estar mejor, pero que se sabía que quizás él no quería nada muy serio. Bueno, también, con él y con él, tenía una realidad muy distinta con él, y él tiene cinco hijos, justo estaba viajando también hacia sus funciones acá del método Gronholm y se iba directamente a Chile a visitar al padre, porque estaba muy mal, la verdad que fueron tiempos difíciles para él, y en el medio también coordinar, ¿no? Como hablábamos antes, tiene cinco hijos, cada uno con sus actividades, estaban como un poco desencontrados, y por eso mismo él le habría tomado la decisión. Lo que pasa es que es una chica, chica ya muy joven, pero grande, una chica de treinta y pico de años, que debe querer formar su pareja. Sí, ella también tenía intenciones que quizás de formar una familia, tener un hijo, y él no estaba en esos planes. A un hombre, ya a los hombres no los enganchas con nada, imagínate una mujer que quiere tener un hijo, con cinco que tiene él, olvidás. Yo lo dije acá que no iba a durar, ¿por qué no me preguntan a mí? Ay, sí, después te voy a hacer unas consultas también. Sí, la noche. A ver si la pega. La noche que fui al teatro estaban los hijos de Benjamín, con todos los amigos, así que estaban re felices ahí viendo al padre y al padre de su amigo. Sí, que fueron a comer después, etc. No, no va a ir al Mundial, porque si va al Mundial, no está clasificado Chile, ¿qué partido va a ir a ver que los hijos son argentinos? Y Argentina, y en Chile ya sabemos la rivalidad futbolística que hay con Chile. O sea, lo matan.